Y es que es importante saber y tener muy presente las leyes de tu país, pues lo que en otros lugares está permitido, no necesariamente en tu lugar natal. Pues en efecto, es la misma aplicación, pero no está permitido el mismo contenido. Es por eso que es necesario incluso que censures tu contenido al publicarlo, pues a mi parecer en ocasiones van subiendo y subiendo de nivel de libertad en sus videos, pues dejan muy poco a la imaginación y en muchos casos ofenden a otras personas, pues como fue el caso de esta bella mujer que ahora está en graves problemas. Influencer famosa va a la cárcel por subir videos en TikTok. Y es que resulta que esta bella sensual y muy atractiva mujer egipcia, Adi, fue acusada de incitar a la inmoralidad y al libertinaje en TikTok. Y ahora se supone recibe una condena de dos años de cárcel y tendrá que pagar una multa de 6.400 dólares. Y bueno, el Tribunal de Delitos Económicos de El Cairo condenó a Adi, acusada de incitar a la inmoralidad, al libertinaje y agredir los valores de la sociedad, a dos años de cárcel y el pago de una multa de unos 6.400 dólares, de acuerdo con un comunicado del tribunal. De acuerdo con la nota, el tribunal condenó a la joven al considerar los videos que subía a la plataforma de TikTok, eran escandalosos, contrarios a la moralidad y representan una amenaza para los valores de la sociedad. Adi, que cuenta con 800.000 suscriptores en la red social TikTok, además de unos 200 en Snapchat, era conocida por subir videos en los que bailaba y cantaba. Y desde el pasado marzo, al menos una veintena de influencers han sido detenidas en Egipto, de acuerdo con la ONG Local Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades. Tribunales egipcios han condenado al menos otras tres de las llamadas chicas del TikTok, apenas de cárcel desde finales de julio, un caso que está generando gran debate social en este país árabe musulmán. Una parte de la opinión pública defiende las duras medidas contra las jóvenes que se han atrevido a salirse de las normas sociales y morales conservadoras, mientras que defensores de derechos humanos y activistas ven una mayor restricción a la libertad de expresión. El gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi ha cerrado cada vez más los espacios para expresarse libremente en el país, tanto en las calles como en internet, y ha perseguido las voces críticas, sobre todo a los islamistas al mismo tiempo que han querido defender valores tradicionales y religiosos, que a final de cuentas no está permitido este tipo de cosas por seguridad. Ejemplo es cómo poco a poco las personas, o más bien los jóvenes, el exhibirse ya es tan normal. ¿O tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima. ¡Gracias!